Buenas noches, en este video vamos a mostrar cómo crear un nuevo driver en nuestro sistema Monarch Cracking. El procedimiento se divide en tres partes. El primero es muy sencillo, nos vamos a ir aquí en donde dice Accounts, Manage Drivers, le vamos a dar Open. Y nos vamos a ir del lado izquierdo abajo, Create New Driver. Por lo regular yo lo que hago es ponerle los últimos cuatro lígitos de la licencia. Ustedes pueden crear el password que ustedes gusten. Vamos a poner aquí el nombre del driver. Y el Reference ID va a ser su primer password. En este caso yo le voy a poner 999 y lo vamos a crear. Este ya es el primer paso. Después de aquí nos vamos a regresar a la página anterior. Vamos a ir a More y luego nos vamos a ir a Hora de Servicio. Le vamos a dar Open. Ya estando aquí vamos a ir a Setup. Drivers. Yo por lo regular aquí le pongo Buscar el nuevo driver que voy a crear. En este caso no nos va a salir nada. Le vamos a dar New del lado derecho. Y vamos a poner aquí el primer password que habíamos quedado. El nombre del driver. Vamos a seleccionar aquí en Home Terminal. Nomás nos aparece una opción. Igual para Primary Rule Set. Y vamos a ponerle Estados Unidos. Y aquí es donde le vamos a autorizar el uso personal o el movimiento de Yard. Si ustedes gustan lo pueden hacer o no lo pueden autorizar. Entonces aquí ya en el número de licencia le ponemos el número de licencia. 20, 9, 9, 9, 9. Y le ponemos Bolipas. Y en tipo de driver le vamos a poner 8-Day Property Carry. Le vamos a dar Save. Y ya nos va a aparecer. A esto me refería con buscarlo en un principio. Porque ya cuando lo buscamos nos lo selecciona una vez ya creado. Ya que debemos, tenemos que volver a entrar. Vamos a dar clic al nombre del driver. Y vamos a crear el password. En este caso le vamos a dar aquí donde dice Change Password. Y le vamos a poner el password. Él viene siendo lo mismo que el driver ID. Save. Y una vez que esté creado nos vamos a salir del sistema. Arriba del lado derecho le vamos a dar Sign Out. Y vamos a entrar, esta es la tercera parte. Vamos a entrar como el driver. Le vamos a poner Monarch. En este caso ustedes van a poner su Organization ID. Vamos a dar Sign In. Vamos a darle donde dice Hecho es. Driver Logs. Y vamos a seleccionar 8 días atrás. En este caso le voy a poner el día 14. Y le vamos a dar View Logs. Y lo que le vamos a hacer es darle 8 días dormido. Para que tenga su historial. Del lado derecho abajo vamos a darle donde dice New Status Change. Y... Vamos a ver en Tag Status le vamos a poner Off. En City le vamos a poner Laredo. Tejas. El número de camión no le vamos a poner nada. En la hora le vamos a poner las 12. 0, 0, 0, 0, 0 AM. Y Result for Change le vamos a poner New Driver. Le vamos a dar Save. y ya lo único que nos queda aquí es certificar toda la semana para que empiece ahora así de ceros le vamos a dar aquí donde dice Certified Agreed y vamos a certificar lo que viene siendo el primer día en que se creó el driver nos vamos a ir al día de hoy presionando el botón de Today aquí de este lado Today y vamos a certificar y lo que va a pasar es que se va a certificar automáticamente toda la semana para no certificar día por día vamos a dar Certified Agreed y es como se certifica toda la semana y aquí ya tenemos creado el driver ya puede entrar a nuestro sistema gracias